Supongo que económicamente no te iba muy bien en ese momento, ¿no? O sea, porque el mundo de la trova es complicado, tú lo sabes. Y no me imagino un trovador primerizo. O sea, ¿cómo fue la ruta para ya realmente vivir de la música? ¿Cuánto tiempo te tomó? Bueno, mira, yo con el tiempo me di cuenta que la música es muy bien agradecida, por lo menos en México, ¿no? Porque yo te puedo decir que desde entonces, desde que yo salí y empecé a cantar en los camiones, yo empecé a vivir de la música. O sea, imagínate que en ese tiempo, te estoy hablando del 93, yo me levantaba 200 pesos diarios. 200 pesos diarios es una lana. O sea, eran como unos 500 de ahora. No, mucho más. Si estamos hablando que... Ah, claro, fue antes de 94. Imagínate que el dólar estaba a 350, ¿no? Entonces eran 80 dólares. 70 dólares ahorita. O sea, te estoy hablando que... 1400 pesos. 1400 pesos, ¿no? Para un chavito de 18 años que se avienta 3 horas en un camión cantando, ¿no? O sea, y no son las 3 horas cantando. En realidad, cantas dos rolas, ¿no? Pides, te cambias al que viene, el que... ¿No? Pero te voy a decir algo. Sí, te ganaba esa lana, pero ¿quién tiene los huevos de acero? Ah, ese sí. Es que yo creo que ese es el punto. Tiene mucho que ver con la actitud y con esta cosa que yo te digo que tengo desde morro por de donde vengo, de necesitar salir adelante. O sea, para mí nunca hubo otra opción. Nunca fue una pregunta, ¿sabes? Era, yo tengo que tragar, de lo que sea. En la psicología esa era mi idea, ¿no? Yo quería hacer eso. Pero fue muy complicado porque, ok, yo cantaba en los camiones y me metía a 200 barros. Pero yo llegaba al sapo y me pagaban 10 pesos la noche. Y si era... O sea, era una miseria. Porque de repente, si yo quiero decir, no, pero eran 10 pesos de ese entonces, ni madres. Yo fumaba. Y costaba 10 pesos una cajetilla de cigarros. O sea, te pagaban 60 pesos. 60 pesos de ahorita, ¿no? O sea, nada, cabrón, nada, nada. O sea, la Cecilia y yo, cobrábamos ella una semana y yo otra para que nos supiera algo. Porque nos daban 10 pesos a ella, 10 pesos a mí. Bueno, pues jueves, viernes y sábado, pues ya son 60 barros. O sea, ¿sabes? Ni fantástica, cabrón, ¿verdad? Oye, ¿y propinas no te la van? No, no, no. No, no, no. Ahí era, tú subías. Pero esa fue mi universidad, carnal. Claro, güey. O sea, yo en el sapo aprendí desde los letreros eternos que dicen favor de guardar silencio, a respetar mi música, a respetar a la audiencia, ¿no? O sea, que si tú le vas a dar algo a esa audiencia que ya la tienes callada, tiene que ser algo que valga la pena. Si no, esa misma audiencia te va a mandar a la chingada. Y el tipo que está ahí, el Pepe Taimani, en ese momento te va a decir, bueno, brother, pues no, no jalas. O sea, yo te estoy dando tus 10 pesotes, tu sapo cubano, ¿no? Tu torta. Sí, sí, claro. Tu cerveza. Pero te estoy dando unas clases. O sea, no manches, yo ahí veía a todo mundo. Yo ahí vi a Alberto Cortés. Yo ahí vi a Mauri Pérez. Ahí vi, bueno, a Delgadillo cualquier cantidad de veces. A Filio, a Mexicanto, a muchísima gente de la que yo me... O sea, yo tenía el privilegio de no pagar un cover, sentarme casi hasta adelante y estar viéndoles las manos, cara. Esas son clases que en ningún lugar pude haber pagado. Y es algo que mucha gente pagaría por hacer. Por supuesto, por supuesto. Entonces, esa fue mi educación, digamos, musical, porque yo no tuve una educación musical formal, digamos, ¿no? Entonces, sí, al principio eso me costaba trabajo, pero siempre encontré la manera. Mientras estaba en la universidad, era entre que igual me iba a cantar a los camiones, ya nada más los fines de semana, porque entre semana le tenía que dar duro a la escuela, ¿no? Pero luego, luego, en el segundo semestre, me busqué dos becas, ¿no? Ah, ok. Y entonces, ahí esa era otra cosa que yo... Yo pienso en la UNAM, cabrón, y yo digo, guau, ¿cómo es posible, no? A mí me pagaban una beca de Fundación UNAM y una beca del Programa de la Exigencia Académica. Claro, yo necesitaba tener un récord perfecto, ¿no? Pero era una cosa así como... como seis mil pesos al mes en el 94, bro. Esa es un ching... ¿Sabes? Yo con eso me pude rentar mi primer departamento con una compañera de la universidad. Me fui a vivir al sur, porque yo me iba, imagínate, el primer año... No, está lejísimo. ...todos los días de Atizapán a CEU. Era una locura, era una locura. Entonces, bueno, pues ahora la escuela me daba de comer y me pagaba mi depa y me pagaba mi fiesta y me pagaba todo. Hasta que dejé la universidad y me tuve que regresar a casa de mi mamá y regresar a los camiones y seguir en el sapo y ya, uf, lo más que llegué a ganar fueron 150 pesos una noche, ¿no? Pero lo mismo, ahí hice mi público, ahí me hice Edgar Ozeransky. Ahí dejé de ser el niño a convertirme en Edgar Ozeransky, el personaje. Esto se lo debo al sapo cancionero.